cámara acción muy buenas tardes cómo está usted muy bien don feyo aquí echándole putasco esta calor que está bien perra la calor ya dijo sabía usted que le dijo una pompe a la otra pompe a cabrón no no que le dijo bueno le dijo oíste la serenata de anoche ya tenemos ratito pero hay que darles unos chistes a los amigos que tenemos en el facebook para que se vio dar un ratito y estos chistes los vamos a dejar a un muchacho un pariente mío que no deja de vernos de día ni de noche él se llama samuel el morcillo ahorita acabo de ver que está mirando muchos vídeos muchas muchas canciones muchos chistes bueno vaya para él un saludo también ok saludazo don feyo como no samuel el morcillo como no este hasta donde quiera que se encuentre y también claro para todos los que se encuentran viendo el vídeo y viendo los vídeos que tenemos por allí ok ok cierro don feyo bueno está bien mire le vamos a contar uno de cuando anduvo dios aquí en la tierra aquí anduvo dios y luego le ponían los nombres a los animalitos por ejemplo yo le he puesto alguna que no te llamas tortuga y luego salió un burrito y dijo tú te vas a llamar burro y luego fue muy orejón el burrito y luego ya siguió poniendo tú te vas a llamar jirafa se regresó el burrito de donde estaba y dijo cómo me dijo que yo me iba a llamar señor burro ya te dije que te vas a llamar burro entonces ya siguió poniéndole tú te vas a llamar elefante ok elefante tú te vas a llamar conejo y el burrito se regresó otra vez dijo se me olvidó señor dígame cómo me iba a llamar yo ya te dije que te vas a llamar burro y luego ahí iba ya el burrito se fue otra vez entonces ya el señor iba poniendo más nombres a por ejemplo paloma tú te llamarás paloma y entonces tú te llamarás culera una culera que va caminando por abajo ahí arrastrándose y el burrito ya se regresó otra vez se le olvidó de vuelta y le dijo oiga señor dígame ya se me olvidó el nombre otra vez y luego ya te dije que tú te vas a llamar burro idiota apenas me están llamando mi nombre y ya me puso el apellido ay hijo de chino ok tenemos que decirte mire este es de los papás de Pepito cuando estaban pues ahí en su jale no ahí en su jale ya ya estaban allí luego pues Pepito estaba oyendo que la cama estaba rechinando estaba rechino y rechino en la cama y pues los papás estaban en coda ya 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 ni queríamos parar estaba en la mantiega pues sentó el Pepito y le dijo el papá yo la cama que estaba rechino y rechino dijo oiga paa échele tres en uno le dijo el papá y mira Pepito si sigue chingando no le voy a pensar ni siquiera echar uno es otro chiste como en la mente el último como no este mire había una pareja y la mujer se me fue con el señor entonces el señor en la noche pues ahí se acomodaba se acomodó ahí con la cobijita se tapó y entonces pues la señora estaba enojada la señora de él y allí estaba el señor y ya a través de las cobijas ya ve aquello todo aquello dice quieto bronco quieto bronco ella está enojada con nosotros y allí estaba ahí estaba el señor y luego otra vez el bronco quieto bronco ya te dije quieto una vez que ella está enojada con nosotros y la señora se dio la vuelta y dijo estoy enojada contigo al bronco déjalo que haga lo que quiera jojjjjjjjjjjjjj